Si gustan ir abriendo sus Biblias, tengo algunas citas. La primera la tengo en Mateo capítulo 9, verso 36, para que lo apunten y no se olviden. Y las otras están en Lucas, casi la mayoría. Así que el texto básico está en Mateo 9, verso 36. Y el tema se llama, Opasión, Misericordia y Piedad. Opasión, Misericordia y Piedad. Son tres palabras muy sinónimas, muy iguales, muy parecidas, que tienen el mismo significado. La compasión, la misericordia y la piedad. Así que el texto lo tenemos en Mateo 9, verso 36. Y dice así la palabra del Señor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ahí está la palabra compasión. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Estas son las, lo que Jesús miró cuando le seguía la gente. No dice la multitud, pero dice multitudes. Así que cuando habla de una multitud, por lo menos, son de entre cuatro mil a cinco mil personas. Así que no sé cuántas multitudes él miró, pero de acuerdo a la escritura dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Así que vamos a hablar acerca de la compasión. Vamos a hablar de la misericordia y de la piedad también. En Lucas 15, primeramente del verso 4 al 7, tenemos, de hecho en Lucas 15 tenemos la oveja perdida, tenemos el dragma perdido y tenemos el hijo pródigo. Así que Lucas 15 nos habla acerca de las necesidades de personas, verdad, que había una necesidad en estas personas. Vamos a ver estas tres partes, como es la oveja perdida, el dragma perdida y el hijo pródigo, que es una historia que nosotros conocemos, las sabemos de memoria, verdad, pero que tienen un mensaje, que tienen un mensaje. Jesús mencionó estas historias porque la gente le seguía y los escribas y fariseos, como siempre, estaban murmurando en contra de Jesús porque él andaba entre la gente pecadora, no andaba entre la gente santa, entre la gente religiosa, verdad, y le decía que él andaba entre la gente y le decía que él andaba con la gente que vivía en pecado. Entonces Jesús le da estas tres historias y la primera es la oveja perdida. Es una historia de una persona que tenía 100 ovejas. Hay una canción que se habla acerca de las 100 ovejas también. Y cuando regresa en las ovejitas a su revil o a su rebaño, a su corral, entonces siempre las contaba el pastor y contó que eran 99 y le faltaba una. Así que dejó a las 99 y se fue a buscar aquella ovejita que él andaba perdida. Se fue a buscarla, quizás ya era tarde, quizás era frío, quizás era caliente, pero él se fue a buscar su ovejita hasta que la encontró. Y de acuerdo a la historia, él la agarró y la tomó en sus brazos, verdad, y la llevó a un revil. Esa es una historia acerca del pastor que pierde una ovejita. La otra historia la tenemos ahí también en Lucas capítulo 15, del 8 al 10, acerca de la mujer que perdió un dracma, o sea, una moneda. Ahí en su casa misma estaba perdida. Esa moneda para ella era muy importante. Ese dracma de valor es posible. Y entonces la empieza a buscar. Lo interesante o lo importante es que se perdió en la casa el dracma. Ahí estaba en la casa, pero se perdió. A veces nosotros perdimos algo en la casa, pero no lo encontramos. Pero ahí está en la casa y lo tenemos que buscar a ver hasta el contrario. Entonces, de acuerdo a la historia, la mujer que se empieza a barrer, que empieza a mover cosas, se empieza a, si estaba oscuro, a prender la luz, y anduvo buscando hasta que encontró el dracma que se había perdido. Estas, estas historias tienen una enseñanza. Y esta enseñanza es para nosotros. Que tenemos que explicar nuestras vidas. Por ejemplo, si tenemos nosotros, en nuestra familia, una persona que no conoce a Cristo, o que se le ha hablado acerca de Cristo, pero no ha querido, no ha aceptado, entonces la persona que es cristiana, por supuesto, ¿verdad? Va a hablarle de Cristo, va a orar por la persona, y es de la misma familia, pero está perdido. Así como el dracma se perdió en la misma casa, así también hay personas, puede ser el esposo, la esposa, algún hijo también, ¿verdad?, que está perdido, que está allí. Entonces, nuestro deseo es de que esa persona sea salva, ¿verdad?, de que venga a los pies de Cristo. Y oramos por la persona, y nos da mucho gusto cuando una persona, una familia, conoce a Cristo y se arrepiente. Yo no sé ustedes, pero de acuerdo a la palabra, hay un gozo de alguien. Porque dice la palabra, la palabra de Dios, ahí en estas, en este capítulo 15, dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. Entonces, si hay fiesta en el cielo, ¿qué nos dejamos nosotros de los arrepentidos también? Cuando una persona viene a los pies de Cristo. Yo creo que sí, ¿verdad? Aún cuando no sea familiar, pero una persona que viene a los pies de Cristo. Creo que debemos de sentir un gozo, una alegría, ¿verdad?, de una persona que viene a los pies de Cristo. Y es lo que hacemos nosotros a veces en la oración, ¿verdad?, de pedir por personas que no conocen a Cristo, que andan todavía en el mundial, como luego dices, ¿verdad?, quedan perdidos. Entonces, la historia del drag más perdida, y tenemos la historia del hijo crónico, que está ahí en el mismo capítulo 5, pero es mucho más clara esta historia, está desde el versículo 12 hasta el 32, y es una historia también muy conocida. ¿Verdad? Este, es una historia donde habla acerca del hijo pródigo, del hijo que vivía en su casa, que tenía todo lo que tenía, no le hacía falta nada, todo tenía, no tenían que trabajar en el sol, en el calor, porque era el hijo de un hombre rico, y tenía todo, ¿verdad?, pero este joven quiso probar el mundo, y creo que tiene algunos significados en esta historia. yo la puedo comparar con una persona que nació en el Evangelio, que aprendió de la Palabra de Dios, que tuvo una experiencia por Cristo, quizás en su niñez, y aún quizás fue bautizado también, ¿verdad?, pero conforme va creciendo en su adolescencia, los amigos, el 11 personas es probar el mundo, a ver qué hay en el mundo. para una persona que viene del mundo, pues ya conoce el mundo, una persona que acepta a Cristo, que ha gastado su vida en el mundo, ¿verdad?, para qué volver otra vez, de donde vino, pero para una persona que no conoció el mundo, sino que fue criado, ¿verdad?, en la vida cristiana, pero que se va para probar, para que esta persona es ese mismo pródigo, porque al principio tuvo todo, estaba bien, no le hacía falta nada, pero para probar el mundo, para ver, a ver qué hay allá, pues se aventura, pide la experiencia que le pertenecía, y se va, pero ya sabemos la historia, cómo le fue, de tal manera, ¿verdad?, que tuvo que regresar otra vez, pero más que el hijo pródigo, para mí, lo más importante es el padre, el padre más que el hijo pródigo, esta es la historia del hijo pródigo, y se habla mucho del hijo pródigo, ¿verdad?, porque se va al mundo, gasta todo lo que tiene, derrocha su vida, y después regresa otra vez, de donde salió, porque él sabía lo que había, lo que tenía él ahí, y él dijo, volveré a mi padre, le diré cuál, al padre del pecado contra el cielo, y contra mí, cuántos jornaleros de mi padre, viven bien, y yo a mí, pero eso le amo, entonces, es una persona, que, que conoció la vida cristiana, gozó de la presencia de Dios, pero se fue, se fue, se fue, se fue al mundo, pero, para nosotros, esta historia, tiene un significado, muy especial, porque el padre, a pesar, de lo que el hijo hizo, o le hizo, el padre, estaba siempre, que iba a regresar a su hijo, porque la escritura, no sé, que siempre estaba, mirando, para, para ver si miraba, a su hijo, estaba esperando, que algún día, iba a regresar, entonces, quizás, nosotros, como padres, hemos tenido, alguna experiencia, con nuestros hijos, también, algunos, que se han alejado, y que estamos esperando, algún día, a que ese hijo, regrese, otra vez, de donde salió, del hogar, donde tenía todo, pero el padre, estaba esperando, y, cuando, vea, a su hijo, que regresa, no importa, como venía, el hijo, el padre, lo reconoció, no venía, igual, como se fue, venía, completamente, derrotado, había, fracasado, en su vida, mal oliente, mal vestido, a sucio, pero, el padre, lo reconoció, y, y dice, la palabra, de Dios, que cuando lo vio, corrió, a donde, a donde estaba su hijo, el padre, corrió, lo abrazó, y lo besó, así como venía, y, y no solamente, eso hizo, pero, le dio, un vestido nuevo, mataron, el becerro dordo, hicieron fiesta, porque, su hijo, se había ido, y había regresado, para mí, esta es una, una lección, yo lo digo, personalmente, una lección, porque, cuando un hijo, se va, de, de su casa, y, y, y que vivió, si, si se le enseñó, la, la palabra de Dios, y se va, entonces, dice, pues, ahora, ahora, si, arregló, como tú quieras, como tú puedas, y, a veces, como que no queremos aceptarlo, cuando él regresa, otra vez, o le decimos, lo regañamos, te lo dije, te lo dije, o, o le cerramos la puerta, porque, se fue, pero, el padre, el padre, del hijo crónico, no, no hizo eso, pero, muchas veces, nosotros, lo hacemos, yo lo digo con usted, usted sabe, si lo hace, no lo hace, pero yo, a veces, lo, y siento así, porque, de expresión, el hogar, la familia, y se fue, al mundo, donde uno, ya, ya conoce, donde uno, ya viene de allá, lo que pasa allá, pero, aquí, el padre, lo aceptó, y me decidió, y me perdonó, amén, amén, cuantos dicen, amén, cuantos dicen, amén, amén, adiós, compasión, misericordia, y piedad, este es el tema, para esta mañana, tenemos, una historia, en Lucas, 10, del 30, a 37, vamos a, a ir a Lucas, acúntelo, para que no se le olvide, acúntelo, Lucas, 10, 30, 37, pero vamos a, es otra historia, muy conocida, también, vamos a leer, el verso 33, solamente, Lucas, 10, 33, Lucas, 10, 33, dice, pero, un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido, a misericordia, aquí está, las tres palabras, del mensaje, compasión, misericordia, y piedad, esta historia, también, es muy conocida, la sabemos, de memoria, quizás, nos falta practicarla, nada más, es todo, la historia, nos dice, que, que, un hombre, venía, Jerusalén, a Jericó, y, por ese camino, hay, hay cuevas, donde, se esconden, los ladrones, por ese camino, así que, los que pasan, ahí, quizás, no se los agarran, ni los golpean, ni los quitan, lo que tienen, entonces, eso le pasó, a esta persona, lo golpearon, le quitaron todo, lo lograron, casi muerto, la historia, nos dice, que pasó, un sacerdote, lo vio de lejos, y pasó, pasó, un levita, hizo lo mismo, pasó, un sacerdote, pero, después, pasó, un samaritano, un samaritano, es una persona, que no es aceptable, entre la, judía, los samaritanos, hemos hablado, el, el jueves pasado, hablamos acerca, de esta historia, del buen samaritano, la historia, desde hace, como 700 años, antes de Cristo, lo que pasó, ahí en el, reino del norte, cuando, se lo llevaron a, a Siria, no Siria, pero a Siria, se lo llevaron, y algo lo realizaron, pero ya se había empezado, con, con los asirios, y no fueron aceptados, en el templo, no podían venir, no, estaba prohibido, los primeros judíos, de, de pura raza, tenemos la historia, de la mujer samaritana, también, muy parecido, también, cuando, cuando la mujer samaritana, le decía a Jesús, como tú, siendo, judío, me pides a mí, de ver que soy, samaritana, es decir, porque, no, no había, relación, no había, compañero, entre, los, judíos, y los samaritanos, pero, pasó, el sacerdote, y no hizo nada, no dio, esto lo que hizo, y se fue, el levita, hizo lo mismo, también, quien, el sacerdote, quien eran, los levitas, eran, las personas, que servían, en el templo, eran, personas, religiosas, que, supuestamente, era una obra de ayuda, las personas, eran, 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 muy religiosas, el sacerdote, oficiada, en el templo, pero, pasó de ahí, el sacerdote, Jesús, mencionó, esta, esta, esta historia, del, buen, sabanitano, cuando, Jesús, le dijo, amarás a Dios, con todo tu corazón, y con todas tus fuerzas, y el segundo, mandamiento, semejante, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, pero, uno de los que, oyeron, le dijeron, y quien es tu prójimo, y, Jesús, a relatar, esta historia, de, 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 sabanitano, y cuando, termina, la, la historia, Jesús, le dice, cual es, crees que, que, el bien, dice, pues, el, el, sabanitano, dice, ok, ve, tú, y haz lo mismo, si, si, tú, si, obedeces, el segundo, mandamiento, ama a tu prójimo, como a ti mismo, ve, y haz lo mismo, también, cumple, con ese, mandamiento, eso, es lo que le dijo, Jesús, entonces, el, sabanitano, por eso se le llama, la, la historia, del buen, samaritano, los, samaritanos, no eran, aceptables, la mujer, samaritana, no era, aceptable, en la sociedad, pero, tenemos, historias, de, samaritanos, otra, otra de las historias, que tenemos, es cuando, Jesús, salió, como a diez, leprosos, se acuerdan, y que Jesús, les dijo, vayan y muéstrense, al sacerdote, ellos, leprosos, fueron, a donde estaba, el sacerdote, y en el camino, fueron limpiados, fueron sanados, de los diez, vino uno, vino uno, a darle gracias a Jesús, porque lo había sanado, y le dijo, que no eran diez, y solamente, uno vino, a darle las gracias, y dice la Escritura, claramente, y ese era, samaritano, samaritano, entonces, Lucas, si ustedes, notan, en la, en la, en el Evangelio, de San Lucas, ve que, él hace énfasis, en, en, en el, más allá, de las barreras, raciales, porque, entre, entre la, la humanidad, aceptamos, ah, la, la historia, la tenemos aquí, en Estados Unidos, entre los negros, y los, y los blancos, que, es una historia, verdad, porque, se trajeron, a los, a los, a los negros, ah, como esclavos, Estados Unidos, y, desde, desde que se los trajeron, hasta ha sido un problema, aquí, en Estados Unidos, y se han levantado, libres, como Margen Luz, aquí, verdad, para, para luchar, romper, esa, ese problema, racial, y, a Margen Luz, y Luz, lo mataron también, pero, hay, hay, hay problemas, dentro de la iglesia, hay problemas también, en cualquier iglesia, que usted vaya, va, 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 puede ser racial también, puede ser que usted tiene, 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 está buena posición, y el otro es pobre, hay problemas también allí, dentro de la iglesia, hay que tener problemas, los ricos ven, ven, ven para abajo, a los pobres, ven como, como se viste la persona, ven como huele, la persona, dentro de la iglesia, hay problemas, no nos juntamos, con cualquier, lo rechazamos, y esto es, lo que Jesús, estaba peleando, en la sociedad, en el tiempo de Jesús, entre los judíos, y los, y los samaritanos, es por eso que, he escogido, este mensaje, compasión, misericordia, y piedad, es decir, son los atributos, de parte de Dios, y los que tuvo Jesús, que él ha compartido, con nosotros también, para nosotros, compartido, con cualquier persona, sin, sin ver su posición social, sin ver, si tiene o no tiene, sin ver si es, famoso o no es, si es, el, 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 el trabajador, el esclavo, no importa, Jesús, a la vista de Jesús, él no mira eso, pero la gente no mira, y por eso Jesús, está dando la enseñanza, y la está dando también, a nuestros tiempos, esta enseñanza, demostrar, la compasión, la misericordia, y la piedad, con cualquier persona, que Dios nos ponga, en nuestro camino, entonces, vamos a ver, en, Lucas, capítulo 7, y el verso 13, esta, es una historia, 7, 13, vamos a, vamos a leer, el verso, capítulo 7, 13, vamos a leerlo, y no se los explico, dice, Lucas 7, 13, cuando el Señor, la dio, se compareció de ella, y le dijo, no llores, y aceptando, se tocó, el, 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 aquí fue donde Jesús, resucitó al hijo de la vida, de, de, de Nahí, porque, porque dice, dice la palabra, eh, el verso, treinta y tres, perdón, es 7, 7, perdón, 7, 13, dice, cuando el Señor, la dio, se compareció de ella, ahí está la palabra, compareció, se compareció de ella, era una mujer viuda, había muerto su, su esposo, quizás era el único sostén, su hijo, que tenía, y se quedaba, completamente sola, se iba a quedar sola, entonces, en el verso 11, en el verso 11, hay, hay algo que noté, y se lo voy a compartir con ustedes, el verso 11, dice, aconteció después, que él iba, a la ciudad, que se llama, Nahí, e iba con él, muchos, de sus discípulos, y una gran multitud, es decir, Jesús fue a Nahí, y dice la palabra de Dios, que con él, iban sus discípulos, o sea, sus discípulos, apóstoles, y también, una gran multitud, así que, podemos contar, de 4 mil, a 5 mil, una, una multitud, es decir, mucha gente, estaba siguiendo Jesús, y ellos vieron, lo que Jesús hizo, con esta, con esta viuda, o, con el hijo, era viuda, que lo resucitó, lo que yo noté, es que, la viuda, quizás se sintió sola, iba triste, era el único hijo, que tenía, ya no tenía, a nadie más, como, como se sentiría usted, si no tiene a su esposo, y no, ya, ya se le morieron sus hijos, ya está sola, como le va a ser, y hay muchas personas, que viven así, quizás, pero, cuando va Jesús, va a él, sus discípulos, y una gran multitud, una gran, multitud, esto, me pone a pensar a mí, era una gran multitud, acaso, esa, gran multitud, no podría haber, hecho algo, por esta mujer, que estaba en la vida, y que, y que Dios, lo que estaba pasando, una gran multitud, de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, que le pudieron haber, ayudado, no, no tenemos, nada en la escritura, me hable acerca de eso, pero, muchas veces, en una gran ciudad, hay personas, que viven solas, en una ciudad, donde hay, tantas, cosas, actividades, que hay, pero, tenemos que saber, que hay personas, que viven solas, que quizás, están, solamente, viviendo, del welfare, de la ayuda, hay una persona, que me llama, de vez en cuando, se llama José, y me dice, no tiene comida, no tiene comida, que si se tiene hambre, y que, en esta ciudad, tan grande, hay hogares, que viven, en esa condición, que necesita, la ayuda, y que no seamos, como, como el sacerdote, o como el levita, que solamente, nos vemos de lejos, o esta multitud, que menciona aquí, que iba siguiendo a Jesús, y solamente, son espectadores, de lo que estaba pasando, y Jesús fue, tuvo misericordia, de esta manera, de esta manera, vamos, vamos a, a buscar, en, Salmo, 103, verso 13, Salmo, 103, verso 13, acúntelo, para que no se olviden, Salmo, 103, verso 13, dice, como el padre, se comparece, de los hijos, se comparece, de los que le temen, como el padre, se comparece, de sus hijos, se comparece, de los que le temen, porque, él conoce, nuestra condición, se acuerda, de que somos, porno, es decir, Dios, se acuerda, de nosotros, Dios, ven, 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 nuestra vida, Dios, Dios, nuestra condición, Dios, Dios, conoce todo, y él, los provee, Dios, alimenta, a su, a, a todo ser viviente, a su creación, Dios, manda, alimenta, las grandes ballenas, de, de los océanos, y, 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 esos animales, tomen mucho, él, alimenta, Dios, manda, sale el sol, necesitamos el sol, la noche, la necesitamos, para descansar, manda la lluvia, para que la tierra, pueda producir, y, dice, Dios, lo ha hecho, desde el principio, para su creación, por eso dice, este verso, como el padre, se comparece, de los hijos, se comparece, que va, de los que le temen, porque él, conoce nuestra condición, se acuerda, de que somos, polvo, y hay otro cambio, para mí, polvo, somos polvo, nada más, somos polvo, eso es lo que dice, la palabra de Dios, para terminar, vamos a buscar, primera de Pedro, tres, ocho, primera de Pedro, y dice, la palabra de Dios, finalmente, dice, dice Pedro, finalmente, después de que, él da, la enseñanza, del capítulo tres, como convolución, está diciendo, Pedro, finalmente, ser todos, de un mismo sentido, ser todos, de un mismo sentido, y luego, él continúa el verso, dice, compasivos, amados, paternalmente, misericordiosos, amigables, sí, es decir, que todos seamos, de un mismo sentido, ¿cómo? que seamos compasivos, que nos amemos, paternalmente, que seamos misericordiosos, y amigables, también, y eso es para la iglesia, de nuestros tiempos, la iglesia, de Cristo, entonces, como le dijo, Jesús, al que le preguntó, y quién es mi prójimo, y luego, le da la historia, del, del Ruy San Maritano, y cuando termina, la historia, y le responde, a esa persona, quién era, el que había, hecho misericordia, le dijo, ok, ahora tú, ven y haz con eso, y eso es lo que yo, quiero compartir, con ustedes, de tener misericordia, compasión, y piedad también, por personas, que hay, hoy, en nuestros días, que son menos, que nosotros, pero que la palabra, Dios nos enseña, que debemos, de aceptar, debemos mostrar, mostrar, no por lo que decimos, por lo que hacemos, amén, cuantos de la clave, gloria a Dios, vamos a ponernos en pie, para despedirnos, que Dios, que Dios nos ayude, de una manera, que seamos de bendición, lo que quiera, que nos encontremos, para, poder, ayudar, a cualquier persona, que está en nuestro caso, Padre, Padre, te doy las gracias, en esta, mañana, que tú nos has dado, Señor, que no sea, el yo, el ego, yo, pero que sea, mi, que vemos, que está necesitado, que vemos, que necesita, nuestra ayuda, que vemos, que está, a nuestro alcance, que vemos, que nosotros, podemos, dar de gracia, lo que de gracia, hemos recibido, de compartir, lo que nosotros, tenemos también, y no solamente, las cosas materiales, pero también, las espirituales, porque podemos, compartir, a Jesucristo, como Señor, salvador de nuestras vidas, podemos decirle, que Cristo le ama, y al mismo tiempo, podemos, ayudarle, de una manera o otra, podemos hablarles, de ti Señor, de la salvación, que tenemos, a dar a nosotros, podemos compartirnos, Padre, que podamos tener, ese deseo, en nuestro corazón, de hacerlo, Padre, y no quedarnos, callados, sin hacer nada, sin cerrar, nuestra boca, sino, hacerlo, en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, abre a nuestros corazones, a nuestras vidas, a través de este mensaje, Señor, porque es para nosotros, ayúdanos Señor, a no ser como, el sacerdote, que vio, aquel hombre, y se fue de lejos, que no seamos, como el evita, que vio, aquel hombre, herido, casi muerto, y si, y si, lo dejó, pero que seamos, como el buen, samaritano, el samaritano, que es, que era odiado, por los judíos, el samaritano, que, que no tenía parte, en el templo, el samaritano, que, no había, guardado, la ley, de Dios, ese samaritano, tu lo pones, más arriba, que el sacerdote, y más arriba, que el evita, también, Señor, de acuerdo, a la historia, que hemos estudiado, así que, en esta hora, Señor, abran tus vidas, y, y ponen nuestros corazones, de ese deseo, en nuestras entrañas, que salga eso, Señor, así como tú, tuviste compasión, por las multitudes, que las viste, como ovejas, que no tenían pastor, tu triste compasión, como aquella, la vida de Nayib, que tuviste compasión, de ella, también, y le regresaste, a su hijo, con vida, también, para el tiempo, como, el padre, del hijo pródigo, que, aceptó, a su hijo, y luego, lo abrazó, y luego, solo, le hizo fiesta, porque había regresado, y estas enseñanzas, que las conocemos, y las sabemos, que las tocamos, por práctica, para, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, y te damos gracias. Dios te diga más, los vamos, nos vemos. Muchas gracias.